Dime cómo le hago Para ti mi amor La marca que te piste De Perú, Chinobios Por todo el Perú Dime cómo le hago Para olvidarme de tu ser Dime cómo le hago Para arrancarte de mi ser El sufrimiento más grande Que he tenido de amor Es el que me causaste Y solo Dios sabe el porqué Mis amigos me dicen Que tienes la solución Que con un vaso Delicor voy a olvidarte Mis amigos me dicen Que tienes la solución Que con un vaso Delicor voy a olvidarte Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Y borrarte de mis recuerdos Y hoy voy a borracharme Voy a borrar tus recuerdos De mi corazón Y en Lima Wilmer Crespo Editor de la República Dime cómo le hago Pa' olvidarme de tu piel Dime cómo le hago Pa' arrancarte de mi ser El sufrimiento más grande Que he tenido de amor Es el que me causaste Y solo Dios sabe el porqué Mis amigos me dicen Que tienes la solución Que con un vaso Delicor voy a olvidarte Mis amigos me dicen Que tienes la solución Que con un vaso Delicor voy a olvidarte Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Y borrarte de mis recuerdos Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Juego para ti Solo fue un juego Nunca te importó Nuestro amor Solo ahora me queda Emborracharme Y borrarte de mis recuerdos Y borrarte de mis recuerdos H.P. Estudio Hermanos Córdoba H.P. M. 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 ¡Gracias! Gracias.